Hola bebé ¿Cómo has estado? Igual y le robo un beso a tu boca El principal no deja de grabar, puto Se me olvidó que estas las papás de Tania en la casa no puede ser grosería Igual y le robo un beso a tu boca El principal no deja de grabar, puto Se me olvidó que esta la paz ¿Cómo has estado? And I, I am making love All that is inside of the sun That I'm in there Let's finish now Let's finish now Let's finish On the ground What could be Lost and found Lost and found She said She just let it go HEY She said ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!